de la coordinadora de abogados y del movimiento Somos Anticorrupción estuvieron con el clásico corruptor frente al ministerio público y sobre este tema queremos conversar con la abogada y activista social María Esther Roa, quien ya está en línea, la saludamos doctora Buenas tardes, muchas gracias por atendernos Muy buenas tardes Lucas, Marta y un placer estar en contacto con usted y con la audiencia también, asimismo hoy el corruptor se colocó en frente de la Fiscalía General del Estado donde llevamos nuestra tradicional galería de los corruptos en donde exponemos los rostros de los procesados por corrupción y el crimen organizado y también de algunos magistrados, jueces, fiscales, ministros que propician con sus resoluciones y su mora la impunidad y en ese contexto también entregamos una nota al Fiscal General del Estado esta es la tercera nota realmente que le estamos presentando desde que él asumió la, digamos, a tan alto cargo la primera fue en los primeros días que él entró como Fiscal General del Estado y después volvimos a reiterar el siguiente mes porque esas dos notas que habíamos presentado nunca fueron respondidas en debida forma porque cuando enviamos una nota y solicitamos algo obviamente él tiene la obligación de ir respondiendo con un sí o un no y en ese caso nosotros insistimos con las mesas de trabajo con la UDEA y Sociedad Civil es imposible erradicar la corrupción si nosotros no nos involucramos como sociedad civil con la unidad especializada y hasta ahora nunca nos respondió el fiscal tampoco nos dio la posibilidad de hacer esas reuniones o esas mesas de trabajo así que hoy le visitamos y bueno, vamos a ver si el mensaje llega porque realmente es lamentable los últimos desempeños del Fiscal General del Estado en donde Ericko Galeano fue beneficiado después de hacer varias ticanas con un arresto domiciliario tipo Zambuco como le digo yo y después hay otras valentes también que nos dan la sensación de que estamos cayendo en lo mismo de Sandra Quiñones Ahora, doctora por lo que usted describe hasta ahora no tuvieron ni una respuesta con respecto a la posibilidad de conversar tan siquiera con el Fiscal General del Estado No, nosotros entramos así cara duramente entramos una vez a hablar con él pero así digamos no así protocolarmente nos fuimos ahí y estuvimos él es una persona que de repente le recibe hace reuniones se saca la foto y después chau y ese tipo de encuentros nosotros no queremos con el Fiscal General del Estado nosotros queremos sentarnos y hablar con él cómo podemos lograr una mesa de trabajo donde los ciudadanos que presentaron una denuncia por ejemplo contra su intendente en Bocayatú del Gabú o Maitá o el lugar que fuere esa persona esa comunidad hace una actividad para poder cubrir los gastos de su pasaje y venir y sentarse para que el fiscal le explique cómo está o cómo está avanzando esa denuncia que ellos hicieron ¿verdad? y de esa forma mensualmente recoge las novedades aquellas que se puedan comentar pero por lo menos hay una especie de ayuda porque el fiscal también como no conoce la zona muchas veces el ciudadano que es del grupo anticorrupción entonces ellos son los mismos que le proveen los datos esa es la forma como trabaja Perú Chile Ecuador Colombia etcétera entonces nosotros también queremos replicar un poco acá en Paraguay para que haya un contacto con el fiscal que investiga y que no sean los políticos y los procesados solamente los que mantengan ese contacto por el rol justamente del fiscal general digamos del ministerio público que es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales nada más eso nosotros le pedimos a él pero no nos responde Bueno y la veíamos también por ejemplo en el flyer que compartieron doctora la imagen de la fiscal adjunta Soledad Machuca una fiscal adjunta que ya en estos últimos tiempos ha recibido más críticas que elogios hacia su trabajo ¿verdad? Imagínense la fiscal adjunta de delitos económicos Soledad Machuca hace mucho tiempo viene desempeñándose como adjunta en una unidad que no da resultados que no avanza los resultados entonces es más nosotros tenemos serios cuestionamientos contra la fiscal adjunta porque ella lo que hace es por decirlo el caso de la denuncia por enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente de la república Hugo Velázquez por ejemplo sigue en su despacho después de casi cuatro años la denuncia por enriquecimiento ilícito también contra Dionisio Amarilla hoy senador otra vez sigue en su despacho después de casi tres años y medio cuatro ahora también he visto que un colega también estaba diciendo que le denunció a Hernán Rivas y está también con la fiscal adjunta hace poco logramos sacar de ese lugar también el despacho de la fiscal adjunta la denuncia contra la intendenta de Mariano Roca Alonso por ejemplo hay demasiadas irregularidades que esta señora maneja de forma muy sospechosa porque lo que hace es como que bueno se hace la denuncia y se va y se queda con ella y se salen con el chiste de que ellos están pidiendo resoluciones o perdón fiscalizaciones a la Contraloría es como que le tira el fardo a la Contraloría y la Contraloría dice ellos tienen que investigar nosotros no tenemos nada que hacer entonces ella digamos si el fiscal general del estado quiere hacer bien las cosas hoy le estábamos diciendo una nota que es lo que reclama todo el pueblo el cese de la corrupción y quien lo que tiene el monopolio de la acción penal pública el fiscal general del estado el ministerio público ellos son los que tienen digamos la autonomía ellos tienen digamos la acción penal pública ellos solamente si ellos quieren pueden investigar imputar acostar llevar a judicial etcétera el superpoder que tiene el fiscal general o el ministerio público es extraordinario entonces nosotros estamos en manos del fiscal general del estado y una fiscal como la de Soledad Machuca no responde o sea que nosotros cuando vemos que el fiscal general le tiene por ejemplo por decirte a Soledad Machuca le tiene a la esposa del del ex juez Elio Velar por ejemplo Marlene Marlene González Marlene González su hijo está procesado en el caso de Tapabocas de Oro su marido también fue denunciado por nuestra organización por entretenimiento difícil que jamás dicho sea de paso nunca jamás se asignó ningún solo fiscal y está con la fiscal atunta entonces cuando vos ves que no cambió nada y que le sacó a dos personas que ya es insostenible que era Victoria Acuña y Ledesma y el resto sigue igual y no hay cambios sustanciales y tampoco hay una política institucional para cambiar ese ministerio a esa unidad fiscal para decir bueno yo tengo que atrapar a la ciudadanía y tengo que demostrar que yo sí voy a luchar contra la corrupción y él impacta impacta porque desnuda como está su unidad y después empieza a haber diputaciones y se van a la cárcel y todo eso y todo aplaudimos y por qué no le vamos a dar el presupuesto que él quiere entonces hay muchas cosas que yo veo que el fiscal está muy desorientado yo no sé si es si pasa lo mismo que pasó con Sandra que al principio pintaba bien y después pasó otra vez lo que tenía que pasar prácticamente fue atrapada por la clase política yo siento que también el fiscal está en eso sí porque al final también la decisión claro claro pues la decisión de cambiar por ejemplo de fiscal general al final recae en la en la clase política doctora y la consulta que por ahí siempre te hago cuando estamos en comunicación doctora es sobre esa intención que nos había comentado ya hace tiempo de instalar un observatorio por ejemplo en la fiscalía hoy día eso está difícil doctora o cómo está esa cuestión mira nosotros ya le pedimos desde la época de Sandra Quiñones venimos pidiendo una un observatorio de la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción en donde nosotros podamos tener datos básicos ¿verdad? datos básicos yo creo que en la época de Javier Díaz Verón existía una digamos una página donde la ciudadanía podía entrar a mirar cuántas delitos que había que se dio en la ODEA pero eso desapareció se habrá comprado el software y después desaparecieron ¿verdad? entonces lo que nosotros le venimos pidiendo al fiscal general del estado es que haga lo mismo que transparente porque tenemos el derecho de conocer cuántas causas ingresan en la ODEA y cómo terminan esas denuncias no hay absolutamente ninguna información bueno pero eso observatorio hasta ahora tampoco nosotros tenemos idea si es que realmente va a darse o no ahora bien nosotros desde nuestra organización si hicimos nuestro observatorio de la ODEA y a puro pulmón estamos haciendo y recabando todos los datos eso cualquiera puede entrar a la página de la coordinadora abogado de Paraguay va a haber tarjeta fiscal y allí estamos metiendo expedientes con denuncia y sin imputación y lo que hacemos es cada semana se va un miembro del grupo y se va y lleva su lista y dice hicieron diligencia no entonces pone no y después se va otra vez la siguiente semana y dice que sí y se levanta eso y eso se levanta en la página y ahí tenemos una idea de si hubo o no digamos intención de investigar doctora y como como son recibidos los miembros de la organización ahí en la fiscalía porque muchas veces incluso la prensa tiene problemas para acceder a alguna nota o a siquiera conversar con los fiscales como le reciben a los miembros de Somos Anticorrupción en la fiscalía bueno nuestro grupo Lucas es un grupo muy respetado o sea que yo creo que el respeto que nosotros nos hemos ganado tanto en el poder judicial también repercute en el ministerio público hay fiscales que entienden que tienen la obligación de brindarnos información y nos brindan esa información lo que no pasa lo mismo con la fiscal adjunta Soledad Machuca que ni siquiera a los medios de prensa le dan explicación o da una entrevista eso es casi una regla para ella eso es gravísimo ella no tiene ninguna posibilidad de decir nosotros yo puedo hablar cuando yo quiero eso no no corresponde ¿verdad? entonces nosotros si tenemos problemas con algunos procesos grandes por ejemplo el caso de el caso de Messer el caso de Horacio Cartes el caso de Sandra Quiñones ahí por ejemplo están los fiscales que está por ejemplo esta Marlene Marlene González es la que tiene entonces es un poco cuesta un poco sacar las informaciones porque hay como un hermetismo y eso también delata de que hay casos en donde ellos sueltan la información pero nosotros mantienen la reserva y esa reserva nosotros sabemos bien cómo termina termina en la impunidad esa es la situación que se presenta en la fiscalía y es lo mismo que pasamos nosotros por el Poder Judicial cuando nos tiraban nuestras hojitas que llevábamos era pidiendo urgiendo o solicitando a ellos que impriman los trámites que notifiquen o que resuelvan recordándole que el plazo venció y ahora en la fiscalía tenemos también con algunos vitales ese mismo problema y con la fiscal general y con la junta ni que decir ni siquiera nos reciba tampoco y si realmente hay mucho por mejorar doctora y es es hasta irónico porque siempre que hablamos lo decimos y pareciera ser que estamos en constante involución y no evolución penosamente cuando lo que necesitamos es ir para adelante y no quedarnos ni ir para atrás mucho menos así es miren yo honestamente siempre dije el esfuerzo extraordinario que hacemos nosotros de resistir en el tiempo por sobre todas las cosas y controlar y monitorear más de 80 expedientes con imputación yo jamás he visto yo nunca he visto en Paraguay que se haya hecho un esfuerzo tan extraordinario para controlar un expediente y evitar con ello la impunidad y cuando vemos cuando vemos los resultados cuando vemos que están yendo a un choral cuando nos enteramos que hay algunas condenas y otras que ya están con condena firme eso también a nosotros nos estimula muchísimo de que este es el camino que nosotros tenemos que continuar el involucrarse o sea que los medios de prensa ustedes hacen un papel muy importante avisan cuentan informan sacan la información y el ciudadano no puede quedarse solamente con la lectura tiene que buscar la forma de incidir porque esa es la única forma de erradicar la impunidad que alimenta la corrupción en Paraguay Doctora de todos modos van a continuar con el corrupturo obviamente que las situaciones inquietantes no van a modificarse con el silencio así que me imagino que van a continuar como les decía en todos los estamentos y bueno por hoy por lo menos le tocó a la fiscalía pero esto va a volver a otros lugares también me imagino sí sí así estamos estamos haciendo un debate en dónde vamos a ir porque realmente por todas las instituciones su pura corrupción y la idea es estar o en el jurado o tal vez en la Contraloría General de la República en dónde nos vamos dejamos una nota que es que lo que queremos es la reacción y por otro lado también estamos empezando a hacer algo inusual en el sentido de empezar a hablar con varios referentes sindicatos etcétera porque todos estamos en una misma tesitura queremos el fin de la corrupción entonces también estamos pensando a lo mejor yo no sé si este año va a alcanzar pero tenemos que hacer una actividad grande y convocar en la plaza a la ciudadanía porque demasiado abuso hay desde el Congreso desde el Poder Ejecutivo y también desde el Poder Judicial y eso impacta en la vida de todos los paraguayos yo creo que la ciudadanía también tiene que entender que modificarse es casi obligatorio con este gobierno que estamos teniendo al margen de todo esto doctora como abogado me imagino también expectantes a lo que va a acontecer mañana totalmente mañana es un día muy importante que esperamos ¿verdad? de que los abogados no tengamos la misma conducta de algunos ciudadanos que muchas veces se van motivados por pago a pesar de que ya me llegaron los rumores de que están ofreciendo 300 mil 500 mil por cada voto entonces la idea es que los abogados hagamos el esfuerzo y vayamos a depositar nuestros votos por aquella persona que creemos que puede representarnos un poco mejor ¿verdad? entonces esa es la idea mañana tenemos una obligación moral con el país porque el Consejo de la Magistratura también es un órgano constitucional muy importante bueno doctora muchísimas gracias como siempre muy amable y bueno vamos a acompañar el corruptor obviamente siempre que ustedes promuevan esta actividad y por qué no también el resto de las acciones que plantean desde la Coordinadora de Abogados y del Movimiento Anticorrupción muchísimas gracias claro que sí por el apoyo así es que hasta pronto gracias doctora hasta luego usted está escuchando PDS escuchábamos a la doctora María que hoy comenzaron con el corruptor y bueno ya con una una situación que obviamente incomoda a los abogados que es la imposibilidad de conversar o de tener una una un canal de comunicación abierto con el ministerio público ¿verdad? sí sí